Según información de la Policía Nacional, en el Maddalena Medio fueron capturados dos personas pertenecientes al Clan del Golfo de las estructuras Luis Alfonso Echavarría. Afirma la autoridad, uno de ellos era el cabecilla de esta estructura que delinque en el municipio de Cantagallo. La Policía Nacional asesta un golpe contundente contra las estructuras del Clan del Golfo de la estructura Luis Alfonso Echavarría. Se trata de alias Matos y alias Beneco que fueron capturados aquí en Barranca Bermeja. Alias Matos es el cabecilla de la subestructura que es delinque en Cantagallo, pero que fue ubicado y capturado aquí en Barranca Bermeja con armamento y con equipos de comunicación. Los uniformados aseguraron que el operativo de la captura de estas dos personas fue en el distrito de Barranca Bermeja y en ella le fueron hallados un arma de fuego y equipos electrónicos. Bueno, gracias a unas labores de investigación criminal, de inteligencia, de seguimientos técnicos, se logra la ubicación en Barranca Bermeja y mediante una acción y un operativo desplegado por parte de la policía aquí en Barranca Bermeja, se logra con la captura. Le encontró un revólver, munición, teléfonos celulares y algunos radios de comunicación. Afirma la policía que estas dos personas se encontraban en la ciudad, pero a la misma vez la injerencia en varios municipios. Bueno, ellos definitivamente, aunque tengan su actuar en alguna jurisdicción específica, están movilizándose permanentemente. En el caso de Alias Matos y en el caso de esta subestructura, tanto en Cantagallo como quienes se han movilizado por Puerto Wilches y esta parte sur de Bolívar ya se movilizan permanentemente y tratan de ubicarse o esconderse en algunos sectores porque permanentemente tienen el acecho por parte de la Policía Nacional que está realizando una labor investigativa muy importante y de la mano con la Fiscalía General de la Nación para dar captura con estos delincuentes que afectan la convivencia, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes. A través de estos operativos, la Policía Nacional viene llevando a cabo una labor investigativa en conjunto con la comunidad. Gracias. 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 Gracias.